Y mi niño el reloj ha llegado ya El momento de la triste despedida Su movimiento desde casa compartida Impaciente el que aguarda vete ya Y es que tu amor se va siempre íntimamente con la vida En tu lecho no encontrarás otro día Que te enseñe y te enloquezca Cuando hacemos el amor Para estar conmigo pendiente y saber Buscarnos juntos la cera de hambre Anda ya Entrégame tu cuerpo sin temor Quiero sentir tu aliento y tu pasión Que piensas que siempre se ve mejor Porque sé que como yo Nadie brisa tu piel Haciéndote estremecer Descubriendo de tu cuerpo El más íntimo rincón Somos amantes Llenos de loca pasión Quieres que tu mi amor se atrae Y el más y más Te deja sin alegros Somos amantes Llenos de loca pasión No puedo dejarte No puedo olvidarte Yo quiero besos Somos amantes Que no sé lo que pasión Abraza conmigo Llenos de loca pasión Impaciente yo te espero La Internacional Orteza de moda Controversia Haciendo violencia Solicitó Solicitó Así, así, así Solicitó Como me gusta más Ha llegado el momento Vete ya Mañana te espero En el mismo lugar Solicitó Así, así, así Solicitó Como me gusta más La Internacional Solicitó Solicitó Abrazaxito осúperenta Llenos de loca pasión Solicitó 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 Y así, y así, y así, y así, y así, y así, y como me gustabas Ha llegado el momento extraña, mañana te espero en el mismo lugar Y así, 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 y como me gustabas Cuando estoy contigo, las olas van a correr, muchos momentos hay vida ¡Suscríbete al canal!